Buenas tardes Simón, enhorabuena por esta victoria que es maravillosa, fuera de casa, 2-0, la primera vez que ganamos con un marcador cómodo, un partido cómodo, ¿cómo resuves todo esto? Bueno, cómodos de fuera, desde dentro, hasta que el árbitro estuvimos en tensión, creo que fue un primer tiempo muy bueno con nuestra parte, en un primer partido que hicimos, nos adaptamos muy bien al campo, se peleó, se luchó, se tuvieron ocasiones de gol, no se dejó crear casi nada, y luego un segundo tiempo cuando la vida se echó más arriba y lógicamente nos acercaron más a la que no. Tuvimos un momento de cierta incertidumbre, luego la verdad es que se volvió a aplacar otro partido en el partido e incluso pudimos haber metido a la demás también. Entonces, bueno, es para estar muy contento por el trabajo del equipo. ¿Quizá la mejor primer tiempo de toda la temporada? Sí, sí, sin duda, sí. Hemos visto muchos cambios en la alineación inicial, ¿a cómo te va especial? No, no, simplemente que la gente está entrenando muy bien, hay una plantilla amplia con mucha calidad y, pues bueno, yo intento que todo el mundo se sienta implicado y todo el mundo juegue y todo el mundo crea que puede valer y que me lo pongan difícil lo más posible porque todo el mundo quiere jugar y hay que dar oportunidad a la gente. Seguimos sumando, esta vez fueron otros tres y mantenemos la portería cero durante cuatro partidos seguidos. Sí, es muy importante, ¿no? Mantener la portería cero durante tanto tiempo no es fácil y en el momento estamos en buena línea, además, tanto con Bussmann como con Agus, ¿no? Entonces, es para estar orgullosos del equipo, de lo bien que está defendiendo y lo bien que está haciendo las cosas. Nos estamos colocando en muy buenas posiciones, ¿qué pensamos? ¿Estamos pensando ya en ese grupo de cinco? No, no, estamos pensando en el Sporting Deck, que es el próximo rival y nada más, más allá ya nada. Bueno, pues tenemos un buen resultado para animar a la gente a venir el próximo domingo a ver al Sporting, ¿qué les puedes decir a nuestra afición? Bueno, hombre, nosotros yo creo que nosotros tenemos que darle algo a la afición y solo prometerles que por lo menos por garra y por fuerza y por lucha no va a quedar, entonces, bueno, se puede ser que nos vengan a animar. Hoy el Sporting B hizo un buen resultado, pero nosotros venimos en buena dinámica, esperamos un buen partido. Hombre, podemos que sea un partido competido, ¿no? Pues Sporting B tiene muy buen equipo y lo normal es que cuando está en tercera siempre está arriba, entonces es un rival de primer nivel y, bueno, nosotros a tratar de competir lo más posible y a hacer un buen partido y a ver si podemos ganar. Pues gracias, enhorabuena y suerte para el próximo jornal. Muchas gracias.